¡Ambato, sector Huachi, grande! El video tiene una duración de algo más de un minuto. Son cuatro sujetos los que en los exteriores de un nightclub, todos con armas, disparan. Se escuchan los tiros y en cuestión de segundos parecen irse. Sin embargo, regresan a terminar lo que comenzaron. Y más detonaciones aún. Era una lluvia de disparos. Ahora miremos fijamente. Son los exteriores de un centro de diversión para adultos. El lugar donde ocurrió la balacera. Mire al hombre de negro. Al parecer rastrilla un arma. Y parecen salir de allí varios tiros. No se sabe si se trata de una subametralladora. Conversamos entonces con la policía. Recibieron la llamada de alerta. Y efectivamente, encontraron las evidencias. En donde se encontraron varios indicios balísticos. Entre ellos, 40 en el número de 40. En donde se recogieron, por parte de nuestro servicio de criminalística, alrededor de 38 vainas hervidas en un calibre de 9 milímetros. Señala que no se registraron heridos. Pues el nightclub estaba vacío cuando ocurrieron los hechos. Aún el propietario del negocio no ha presentado una denuncia. No se sabe a ciencia cierta el porqué del incidente. Pero la policía presume. Podría realizar, tratar de efectuarse algún tipo de amedrentamiento hacia los propietarios del local. Por esta zona, Guachigrande se incrementaron los operativos, indica la autoridad. En medio del temor que existe entre los vecinos. Y coordinaciones con la Policía Nacional. El inconveniente que tenemos ahora mismo es que Guachigrande comparte un patrullero con un palo. Entonces, él tiene que cubrir los dos circuitos. Lamentablemente, cuando hay alguna emergencia, pues sí se tardan un poco. En este sector hay miedo por la presencia de aquellos encapuchados. Que sea cual sea su objetivo o advertencia. Dispararon a matar. Sin importar las vidas que, por suerte, en ese momento nos encontraban en el lugar.